Los llevó aparte, dice la escritura, que Jesús llevó a sus discípulos, especialmente a quienes, a quienes llevó aparte, y eran, a quienes tomó exactamente con él, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a ellos tres, ¿por qué? No sé, los tomó a ellos, y a ellos los llevó aparte, dice, los llevó aparte a un monte alto, sabemos que ese monte era el monte Hermón, allá en la frontera con Siria, en la parte norte de Israel, en el Hermón, en Sion, llamado Monte Sion, el monte más alto de Israel, y allí se transfiguró delante de ellos, y hubo una voz, que es la voz del Padre, que decía, ¿qué? ¿Qué dijo? Dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y quiénes estaban ahí en ese monte? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban en la transfiguración? ¿Quiénes aparecieron con Jesús? ¿Quiénes? Moisés y Elías, y vimos toda la historia de Elías, y por qué Elías, y por qué Moisés. Moisés representa la ley, Elías representa, ¿qué? La pasión por la ley, la restauración de la ley, el celo por la ley, y Cristo es el único que brilla. Y entonces allí nos quedó claro, cuando el Padre dijo, a él oíd, estaba diciendo, la ley llegó hasta aquí, hasta aquí llegó la ley, la ley de Moisés llegó hasta acá, de aquí en adelante, oigan a Cristo, a mi hijo, al Mesías. Y entonces ese es el contexto, porque de aquí en adelante, la ley ha quedado atrás, hemos leído también, hemos estudiado, en Juan el apóstol escribe, la ley fue dada por medio de Moisés, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, y dijimos, la verdad es lo verdadero vino con Cristo, la gracia y lo verdadero llegaron por medio de Jesús, él es el que vino a revelar verdaderamente al Padre, Cristo vino a revelar al Padre, a Dios, nadie lo ha visto nunca, el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer, la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad, la gracia para todos los hombres, ya entonces deja claro que Cristo viene a dar su gracia, no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo judío, sino que la gracia de Cristo viene para todos los hombres, para toda la humanidad. Hubo algo especial cuando Cristo viene, antes la ley fue para Israel primordialmente, el pueblo escogido era Israel, los demás eran los gentiles, los demás estaban alejados de los pactos, los demás eran paganos, los demás no se circuncidaban, los demás estaban alejados de las promesas, pero con Cristo viene la gracia para todos los hombres, viene la verdad, lo verdadero para todos los hombres. Así que Juan dice con claridad, la ley quedó atrás, la ley de Moisés quedó atrás, ya no guardamos días, ya no guardamos fiestas del Antiguo Testamento, ya no guardamos normas del Antiguo Testamento, aunque no es que sea malo, no, no, la ley de Dios nunca es mala, no quiere decir que el Antiguo Testamento fuera malo, no, sino que ya no tiene lugar, ya cumplió su objetivo, su objetivo era mirar a Cristo, era señalar a Cristo, cuando viene Cristo que es lo verdadero, la ley ha quedado atrás. Así que eso fue, esto es como un repaso de lo que vimos ese domingo, y ahora vamos a ver unas escrituras, esta escritura es muy importante, es Lucas 16, 16, ojalá nos la aprendamos de memoria, Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, la ley y los profetas, ¿hasta cuándo fueron? Hasta Juan, y tengo esta imagen aquí, esta imagen es fuertísima, es dura, hay imágenes, yo me imagino que eso fue algo terrible, estaba Herodes cumpliendo años, ¿se acuerdan? Estaba Herodes cumpliendo años, y Juan el Bautista había estado diciéndole a Herodes que no estaba bien lo que estaba haciendo, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿qué era lo que Herodes estaba haciendo que estaba mal? Tenía como mujer la esposa de su propio hermano, de Felipe, y Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes, eso no está bien, pero increíble, el Herodes le tenía como cierto respeto a Juan el Bautista, pero ¿cómo se llamaba la muchacha? Herodías, es decir, esta muchacha que era la esposa de Felipe, pero que ahora vivía con Herodes, esta mujer desarrolló un odio, un odio profundo por Juan el Bautista, y resulta que, por algunas circunstancias, Herodes tomó preso a Juan, y lo llevó a la cárcel, y llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías danzó, y parece que la danza fue tan fantástica, ¿no? Fue algo que impactó a todo el mundo, impactó a Herodes, y dijo, uy, qué bonito danzas, y dime qué petición tienes, hasta la mitad del reino te doy, ¿cierto? Y entonces, la muchacha fue y le preguntó a la mamá, a Herodías, mira, Herodes me dijo que lo que yo quiera, ¿y qué dijo Herodías? Dile que te entregue la cabeza de Juan en un plato. Imagínense, imagínense los pensamientos de esa mujer, como para tenerla de amiga, ¿no? Mejor porque, ay, 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 qué terrible esa mujer. Y entonces, las escrituras nos cuentan que Herodes se sintió muy triste, porque en el fondo, fondo, Herodes, Herodes respetaba, algo sentía hacia Juan el Bautista, le dio mucha tristeza, pero a causa de la vanidad y el orgullo, y a causa del juramento, y a causa de la promesa, y de tantos invitados tan importantes, y para dárselas de macho, entonces, mandó traer a Juan, y allí mismo lo decapitaron. ¿Qué cosa tan terrible? Terrible. Un hombre de Dios, el profeta más grande del mundo, el profeta más grande de la historia, decapitado, y trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y allí terminó una época, allí terminó una era, allí se acabaron los profetas, al estilo del Antiguo Testamento, allí se terminó la ley, esta muerte selló el pasado, y una nueva historia iba a comenzar, la historia que Cristo venía a traer, una nueva cosa, una nueva nación, la nación de Israel iba a acabarse, iba a terminar, y Cristo lo profetizó, y el Señor Jesucristo había dicho, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, mira qué templo tan hermoso y tan lindo, y el Señor Jesucristo les dijo, saben qué, esto, todo esto va a ser destruido, y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Dónde está eso? En las Escrituras, ¿verdad? Está ahí en la Biblia, está en nuestras Biblias, ahí está el Señor Jesucristo, antes de la destrucción de Jerusalén, Él profetizó, Él dijo que eso iba a ser destruido, Y en el año 70 vino un hombre llamado, ¿cómo se llamaba ese general? Que vino y destruyó Jerusalén, le prendió fuego al templo, Él se llamaba Tito, Tito, era un hijo, era el hijo del emperador Vespasiano, Vespasiano fue un emperador que sucedió a Nerón, Nerón, Nerón odiaba a los judíos, Nerón odiaba a los judíos, y Nerón desde el año 66 había, había estado presionando para acabar con los judíos, para acabar, habían luchas y habían persecuciones contra los judíos, y eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y los judíos se fueron sublevando porque los judíos no iban a cambiar sus normas, sus leyes, y el imperio romano les impuso, les impuso impuestos y les impuso normas que los judíos no querían y no se quisieron someter, y entonces Vespasiano, ¿qué sucedió a Nerón? Cuando Nerón se suicidó, Vespasiano heredó el trono como emperador de Roma, envió a su hijo Tito, y con miles de soldados entraron y se tomaron todo, y entraron al templo, destruyeron el templo, aclavaron con todo, dicen que un millón de personas, un millón de judíos fueron masacrados, imagínense cómo murieron a espada, lanzas, acuchilladas, murieron, el templo fue destruido, uno no se alcanza a imaginar esas cosas, en las algunas películas muestran, yo les aconsejo de pronto si pueden ver alguna película donde hablen de la historia, de la destrucción del pueblo de Judá, del pueblo judío, de la destrucción del templo, eso fue una masacre terrible, terrible, y entraron y se robaron, se llevaron todo lo de valor, todo lo de valor se lo llevaron, se llevaron el oro del templo, el poco oro, las pocas cosas de valor se las llevaron, todo, todo, prendieron fuego para que el oro se derritiera, todo, lo cogieron, se lo llevaron para Roma, dejaron empobrecida la nación, pero los judíos siguieron resistiendo, los judíos siguieron resistiendo, y entonces está la historia, la historia más adelante de algo que vamos a mencionar, la historia de Masada, pero el asunto es que el reino de Israel, el reino de Israel era un prototipo, anunciaba la iglesia, el reino de Israel, el pueblo de Israel, anunciaba la iglesia, y la iglesia era una nueva creación, iba a venir una nueva nación, nadie se imaginaba eso, nadie se imaginaba eso, pero Israel iba a terminar, el pueblo de Israel iba a desaparecer, el pueblo, no los judíos, nunca han desaparecido, están dispersos por todo el mundo, por eso ahora tan importante lo que está haciendo Trump, ustedes saben lo que está haciendo el presidente Trump con Israel, está apoyando totalmente a Israel, nunca un presidente de Estados Unidos había sido tan directo en su apoyo total al pueblo de Israel, y los cristianos pues claro estamos viendo que algo está pasando, algo está pasando ahí, porque los judíos fueron dispersos durante siglos, pero el asunto es que esta nueva visión de Dios, este nuevo pueblo Israel está siendo destruido, fue tomó siglos, destruir todo ese pueblo tomó tiempo, porque comenzó en el año 66, en el año 70 la destrucción del templo, en el año 73 vamos a verlo de Masada, y fueron destruyendo poco a poco todo, acabaron con eso, dejó de llamarse Israel, llegó a llamarse Palestina de los palestinos, llegó a llamarse así, Filistea, palestinos, bueno, nosotros entonces, este nuevo pueblo, ya no esperamos heredar una tierra como le fue dado a Israel, a Israel le fue dado una promesa, heredar la tierra prometida, allá donde está hoy ese pueblo, ya no heredamos ese pueblo, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, el nuevo pueblo que Cristo vino a traer, es un pueblo que espera, y su ciudadanía está en el cielo, ¿dónde dice eso? las escrituras, ¿cierto? que nuestra ciudadanía está en el cielo, es un reino eterno que ha comenzado con la iglesia, las leyes del reino, las leyes de este reino, superan las leyes de Israel, las leyes del Sinaí, las leyes del Sinaí fueron dadas para una nación física, establecida en una región específica, con fronteras, con un sistema de gobierno central, con un templo en el centro, pero este reino que Cristo viene a traer es otra cosa, es otra cosa, y trae unas normas y unas leyes, que no son las leyes del Antiguo Testamento, un ejemplo es, los antiguos guardaban todas las fiestas, los sábados, y nosotros hoy no guardamos esos sábados, pero tampoco creemos que el domingo sea un día santo, no, el domingo no es ningún día santo, en las escrituras nunca, en ninguna parte se santifica el domingo, no, no cambiamos del sábado al domingo en santidad, no, en el nuevo pacto no hay días santos, todos los días son santos, todos, nos reunimos el domingo porque es el tiempo que todos tenemos para alabar, pero el día domingo no es santo a la manera del sábado, no, ya no guardamos días, porque el día sábado era reposo, y el reposo es Cristo, Él es nuestro sábado, Él es nuestro reposo, no hay otro día que dibuje, que represente a Cristo, muy bien, y entonces en el año 73 sucedió lo de Masada, Masada es una colina que todavía, esto es una fotografía reciente, es una colina que por aquí es abismo, 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 y solamente tiene subidas por acá, muy estrechas, es muy difícil llegar a la cima, y allá después de que los judíos fueron masacrados en el año 70, y perseguidos y todo más, subieron a refugiarse como unos mil judíos, con familias, con hijos, allá se refugiaron, y desde allá torpedeaban todas las acciones de los romanos, y no los dejaban hacer sus cosas, y los romanos dijeron, estos los matamos porque los matamos, y comenzaron a inventar cómo iban a tomarse Masada, y entonces hicieron unas catapultas, hicieron unos andamiajes especiales, que fueron subiendo, los fueron subiendo hasta llegar allá, y cuando los judíos que estaban en Masada, se vieron perdidos, y dijeron, ya no hay esperanza, dijeron, no les vamos a dar, a los romanos, esa honra de habernos matado, nosotros mismos nos vamos a quitar la vida, y los padres de familia mataron sus esposas y sus hijos, increíble, y luego, escogieron a otros hombres que acabaron con los padres de familia, hasta que quedaron 10, y de los 10 escogieron a uno que mató a los 10, y finalmente solo uno se suicidó, ¿por qué hicieron eso así? porque ellos creían que el suicidio no es aceptado por Dios, entonces más bien mataban a los otros, esto es increíble, como mil personas, bueno, se suicidaron, en general, se mataron, de tal manera que cuando los romanos llegaron arriba, encontraron solo cadáveres, y encontraron alimentos suficientes, lo cual, los judíos, a propósito dejaron alimentos suficientes para enviar un mensaje, nosotros no nos estábamos muriendo de hambre, teníamos suficiente, pero nos matamos por honor, y ese es el pueblo judío, y es conmovedor, es conmovedor, ¿por qué Dios ha permitido esa tragedia al pueblo judío? porque más adelante, la historia nos dice, en el año 132, de nuestra época, surgió otro hombre, que los rabinos consideraron, eran un mesías, surgió un mesías, y también volvió a reunir a esos judíos, que estaban dispersos, y otra vez se volvieron a imponer, y quisieron luchar contra el imperio romano, y otra vez los mataron, y otra vez los asesinaron, y ahí sí que acabaron con todo, ahí fue cuando dejó Israel de ser llamado Israel, ya no se llamó Israel, se llamó Palestina, aunque antes tenías el nombre, pero ahora ya era el estado de Palestina, nada que ver con los judíos, desde entonces los judíos, estuvieron dispersos por todas las naciones, estuvieron en Mesopotamia, en Norte de África, en Egipto, en muchos lugares, y hasta el siglo séptimo, cuando surge a Mahoma y el Islam, los judíos estaban dispersos, eran agricultores, eran agricultores, perseguidos en todo el mundo, y yo digo, Señor, ¿por qué? Es tu pueblo, es tu pueblo, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Saben? Yo digo, no sé, Dios estaba fundando otro pueblo, mientras que el pueblo de los judíos, Dios estaba decreciendo, y estaban muriendo, y se acabó ese pueblo, ese pueblo que, por alguna razón, yo no entiendo, pues, Romanos 9 y 10 nos explica, que es el pueblo de Dios, que Dios los ama, y que su restauración va a ser triunfal, algo va a hacer Dios con ese pueblo, va a ser algo espectacular, pero que, por alguna razón, se endurecieron en su corazón, y por su dureza de corazón, pasaron todas estas cosas, mientras que ese pueblo desaparecía, de la historia como nación, solo hasta 1900, ¿qué? 45, 48, después de la segunda, sí, 48, después de la segunda guerra mundial, otra vez surgen como pueblo, y por eso muchas profecías surgieron, en ese tiempo, de que el mundo se iba a acabar, el pueblo de judío, otra vez en Jerusalén, y otra vez la nación de Israel, y ahorita se está hablando muchísimo, porque Trump está apoyando 100% al pueblo judío, porque él tiene además, un yerno, ¿cierto? el esposo de Ivanka, la hija, que es consejera de Trump, el esposo de Ivanka, es judío, y bueno, hay una cantidad de cosas, y revueltas en Estados Unidos, y se metieron a unos cementerios, judíos, acabaron con tumbas, y bueno, eso fue tema de uno de los discursos de Trump, hace poco, este odio hacia los judíos, nunca ha cesado, el odio hacia los judíos, hay una, hay algo que sucede, algo que pasa, es algo espiritual, pero ha habido un deseo, de acabar total, totalmente con ese pueblo, y Dios no ha permitido, Dios no ha permitido, que ese pueblo, sea borrado totalmente, de la faz de la tierra, pero, pero tampoco surgieron, y mientras tanto, mientras que ese pueblo, era perseguido, y fue destruido, una y otra vez, la iglesia estaba creciendo, un nuevo pueblo, llamado la iglesia, un nuevo pueblo, de toda sangre, de todo linaje, de toda nación, de todos aquellos, que creían en Cristo, un nuevo pueblo, con nuevas leyes, con una nueva esperanza, ya no con una esperanza, de una tierra, ya no con la esperanza, de riquezas, en este mundo, los que, los que ofrecen riqueza, están idos, porque no es eso, no es la esperanza, del pueblo cristiano, riquezas materiales, o un pedazo de tierra, habrá en esta tierra, no, Abraham no esperó en eso, ni el pueblo, ni la iglesia de Dios, espera cosas, en este mundo, es un reino espiritual, con leyes distintas, leyes dadas, en el monte Sinaí, pero que no son, la ley del antiguo pacto, no son, sino que esta nueva ley, es una ley, que si incluye, los diez mandamientos, pero excede con muchísimo, la ley del Sinaí, la excede, grandemente, y esto es muy, muy importante, ¿por qué? porque si Israel no pudo, si Israel no pudo, guardar la ley, del antiguo testamento, esta ley, esta nueva ley, es mucho más difícil, es mucho más difícil, guardarla, es una ley del espíritu, y eso es lo que dice aquí, más adelante lo vamos a ver, así que Israel fue destruido, el Señor Jesucristo lo había profetizado, el Señor Jesucristo vino a levantar una nueva nación, la iglesia, una organización espiritual, ya no con fronteras, ya no con un ejército, ya no con armas, ya no es una nación, la iglesia no es una nación, como lo fue Israel, es una nueva idea, es una nación universal, que sólo Cristo conoce, sólo Él conoce su pueblo, sólo Él sabe quién es, quién es ciudadano de su pueblo, Él, sólo Él lo sabe, es una organización espiritual, no estaría en un territorio, sino que estaría dispersa en el mundo entero, pero unida por el mismo espíritu, ¿dónde dice? un espíritu, un Señor, una fe, ¿dónde dice? ¿dónde dice? en las escrituras, ¿cierto? pero, pero, a ver, ¿dónde? ¿dónde es? ¿ah? bueno, ustedes lo buscan, un espíritu, una fe, un Dios, ¿dónde dice? muy bien, Jesucristo entonces estableció, las nuevas leyes de ese reino, en el sermón del monte, por eso el sermón del monte, es tan supremamente importante, porque es la nueva constitución del nuevo pueblo de Dios, ya no es la constitución de Israel, ya no es la constitución de un pueblo judío, es la constitución de su pueblo espiritual universal, la iglesia, es el sermón del monte, es una ley que sólo es posible guardar con Cristo en nuestra vida, no es posible guardarla sin Cristo, descansa enteramente en la fe y en la gracia de Dios, la ley de Cristo incluye y supera los diez mandamientos, y hay algo aquí interesante, que vamos a ver más adelante, dice, Cristo es nuestra justicia, la justicia, la justicia, la justicia verdadera es Cristo en nosotros, no podemos ser justos de otra manera, no es posible, oigan bien, no es posible guardar esta ley sin Cristo, no es posible, no es posible, no es posible guardar esta ley sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no es posible, Romanos 1, 8 dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, entonces esta nueva nación que Cristo ha fundado, esta nueva nación llamada iglesia, que está en todas partes del mundo dispersa, que a veces no sabemos ni quién es, es cierto, porque uno dice, no, no son los de la esquina, la otra iglesia tampoco me gusta, pero Cristo es, sí sabe quién es quién, el Señor Jesucristo sabe quién es quién, dónde está su pueblo, en dónde se encuentra cada miembro de su pueblo, Él los conoce, a cada uno, ese, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿cómo llama Dios a esta nueva ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo, ya no es la ley del Sinaí, ya no es la ley de Moisés, ya no es los sábados, las carnes, los animales limpios, y los inmundos, y los ritos, y los lavados, y los pasos, y los vestidos, y el templo, y los sacrificios, no, ya, todo eso quedó atrás, ahora estamos ante una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es la mente de Cristo, la nueva ley es tener la mente de Cristo, es permitir que Cristo more en nosotros, y en Gálatas 6 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros, y cumplir así la ley de Cristo, la ley de Cristo es una ley que se entrega por los demás, que bendice a los demás, que vino a darse por la humanidad, es la ley de Cristo, y el sermón del monte refleja como piensa Cristo, de hecho, el sermón del monte, habla de Cristo, el sermón del monte, en el sermón del monte, Cristo dice lo que Él es, y lo que Él quiere formar en nosotros, no es posible de nosotros mismos, dice así, ahora sí vamos a ver Mateo 5, Mateo 5 dice, si quieren vayan, vayamos allá a Mateo 5, pero de quién está hablando aquí, hay alguien que pueda hacer esto, hay alguien que pueda vivir por el sermón del monte, ninguno, ninguno, porque Cristo está hablando de Él mismo, Cristo está diciendo, viendo la multitud subió al monte, sentándose, vinieron a Él los discípulos, abriendo la boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, el Señor Jesucristo, es el ejemplo, de una persona sometida, absoluta, y totalmente al Padre, Cristo es el ejemplo, de una persona pobre en espíritu, aquí no estamos hablando de pobreza, de miserias, no, estamos hablando de una persona rendida, cuando Cristo vino, dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió, yo no he venido por mí mismo, el Padre que me envió, Él siempre dio honra al Padre, siempre es siempre, ¿hay alguna persona que siempre honre al Padre? No, no hay ninguno, no hay ninguno, Cristo está hablando de Él mismo, esa es la ley de Cristo, la que Él mismo vivió, Él vivió esta ley, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿acaso nosotros lloramos por los demás, y sufrimos por los demás, y nos duelen los demás? si acaso, si acaso por ahí un hijo, ¿cierto? nos hace llorar por ahí de vez en cuando, los demás, no nos molesta tanto, francamente, digan la verdad, ¿hay alguien que ame a tal grado como Cristo amó la humanidad? Ninguno, ¿hay alguien que se haya dado como Cristo se dio por la humanidad? Ninguno, ¿hay alguien que las Escrituras digan que lloró por su pueblo? Ninguno, tal vez Jeremías, pero Cristo dijo, cuando estaba en Jerusalén, hablando de Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido yo reunirlos como una gallinita, reúne a sus polluelos, y ustedes no han querido? Y cuando Él lloró, cuando Lázaro murió, ¿se acuerdan? Y vio el dolor y la miseria del ser humano, ¿quién lloró? Cristo, ¿por qué lloró? De ver las consecuencias del pecado del ser humano, y lo que el hombre es capaz de hacer, las miserias del ser humano, Cristo lloró de ver la humanidad, Él está hablando de sí mismo, no está hablando de que hayan personas, ay, que somos tan buenos, no hay ninguno bueno, Romanos dice que ninguno, está hablando de sí mismo, luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿alguien más manso que Cristo? Que las escrituras dicen que fue a la cruz como un cordero sin decir nada, sin revelarse de nada, sin echarle la huela a nadie, a nosotros que nos cierren en la calle y verá, que nos cierren un carro y verá como nos bajamos y peleamos, ¿quién es manso de verdad? Ninguno de nosotros, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo, Él está hablando, sus leyes es Él, Él es la ley, Él, Cristo es la ley, la única manera de guardar la ley, es que Él more en nosotros y viva nuestra vida, es la única manera, por eso esta ley, es una ley que no es algo externo, no es algo que yo puedo hacer, no se trata del día, de días que yo puedo guardar, no se trata de comenzar el sábado a las seis de la tarde, no se trata de los ayunos que yo puedo hacer, no se trata de los panes en levadura que yo no como pan con levadura, no se trata de no comer marrano, eso no es, se trata de que Cristo more en mí, no se trata tampoco de que yo puedo guardar esta ley, es mentira, ninguno de nosotros puede guardar esta ley, se trata de depender absolutamente en fe en Cristo, quien puede guardar la ley en mí, es Cristo en mí, y por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, si hay algo que yo estoy viviendo, lo vivo por Cristo en mí, y si tengo alguna cosa buena, y toda cosa buena, todo perfecto desciende de Dios, el Dios de las luces, en quien no hay nada oscuro, ni hay sombras de variación, dice Santiago, ese es el Dios, que tiene que morar en mí, su espíritu, así que lo que Dios está diciendo en el monte, en el sermón del monte, es, la única manera de vivir esa ley, es que la gente permitiera, llegará al tiempo, y tenía que llegar el tiempo, en que su nuevo pueblo, en que su nuevo pueblo, la iglesia, permitiera que Cristo morara en él, y eso fue lo que profetizó Jeremías realmente, vendrán días cuando, cambiar ese corazón de piedra, así que, el único que puede cambiar el corazón de piedra, es Cristo morando en millón, yo no puedo decir, es que yo voy a guardar el sermón del monte, nadie lo puede hacer, solo Cristo en nosotros, a nosotros nos corresponde, en esta nueva ley, en esta nueva nación, es simple y sencillamente, confesar nuestra necesidad profunda de Dios, confesar nuestra total incapacidad, para guardar estas cosas, y depender absolutamente, en la gracia, en el poder de Cristo, en nosotros, la única alternativa que tenemos, es decirle, Señor, ven mora en mí, yo no puedo esto, yo no puedo ser manso, como tú eres Señor, pobre de espíritu, llorar por los demás, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, acaso nosotros estamos realmente, con esta pasión, por la justicia de Dios en la tierra, no, a mí, pues de malas ellos allá, que son pobres, ¿quién nos manda a ser bobo? Nosotros no tenemos realmente, la pasión por la justicia, que Cristo tuvo, ¿quién trajo la justicia? Cristo es nuestra justicia, leímos ahora, Él es nuestra justicia, Él fue quien vino realmente, la gran revolución del mundo, la verdadera revolución, si es que hablamos de revoluciones, es la que Cristo vino a traer, Él trajo la revolución, que es la revolución, en Jesucristo, es posible, solo en Él la justicia, nosotros no somos justos, dejemos de mentir, dejemos de decir cosas, de que, ay, es que yo soy bueno, no, nosotros no podemos hacer eso, es Cristo en nosotros, solamente Él, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿alguno de nosotros se le mide a eso? ¿Alguno es tan misericordioso como Jesús, que tuvo compasión, que le dijo a la mujer, te perdono, ve y no peques más, cuando todo el mundo la quería matar y asesinar, ¿alguno es tan misericordioso? ¿Alguno de nosotros? A veces no queremos regalar ni 100 pesos al, por Dios, ¿qué pasa? No queremos, somos duros, tacaños, nosotros no tenemos esa misericordia, esa compasión de Cristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? ¿Alguno de nosotros? ¿Algún pacificador aquí? No creo, no creo, ¿quién trajo la paz? ¿Quién trajo la paz entre los hombres y Dios? ¿Quién? ¿Quién trajo la verdadera paz? Cristo, ¿de quién está hablando entonces el sermón del monte? De Cristo, Cristo está diciendo, Él es la ley, Él, Él encarna, la nueva mentalidad del reino, Él es el único que puede cumplir estos estándares tan elevados, esto es imposible para nosotros como hombres, la única manera de guardar esta nueva ley, es someternos a ese Rey, es pedir su espíritu, es vivir en dependencia absoluta de Él, es confesar nuestra incapacidad, es decirle, Señor, yo deseo, yo sé que yo no puedo, yo sé que yo fallo, pero yo deseo que tu amores en mí, Él cumple esa ley en nosotros, Él guarda, y si, y si falta algo, Él lo suple, Él nos presenta limpios ante el Padre, Él nos presenta justos ante el Padre, Él nos presenta santos ante el Padre, no es nuestra santidad, no es nuestra justicia, no es nuestra obediencia, es imposible, pero a veces los cristianos se las quieren dar de obedientes, de justos, de buenos y todo lo demás, ellos solos, no es posible, no se engañe, es una mentira, nosotros no podemos, el verdadero cristiano es una persona que reconoce que de sí mismo no puede, es una persona entregada enteramente a la bondad, la misericordia y la gracia divinas, y no es una persona que se compara, y no es una persona que dice, yo soy mejor que usted, y es que a usted le hace falta tanto, y a usted le hace falta, y al otro le hace falta, no, no es eso, no, el verdadero cristiano es una persona que permite que Cristo more en él, y se da cuenta de cuánto le hace falta para ser como Jesús, siempre nos hará falta algo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿quién de nosotros ha sufrido persecución? yo los veo a ustedes rozagantes, queridos, gorditos, bien alimentados, bien dormidos, aquí solamente se ve a alguien que ha trasnochado toda la noche, de resto hermano, dormimos bien, le tocó trabajar al hombre, toda la noche, y estaba ahí con nosotros, pero nosotros, ¿cuál persecución hermanos? ¿cuál persecución? nosotros no hemos sufrido persecución, ¿a quién han escupido en la cara y le han pegado y le han puesto una corona de espinas? ¿a quién le han pegado como a Cristo? ¿a quién han crucificado como a él? ¿cuál persecución vamos a decir nosotros que hemos tenido? ninguna, es puro cuento, ¿cuál persecución de qué? usted no ha sufrido nada, eso dice hebreos, dice no habéis sufrido hasta la sangre todavía, ustedes no saben qué es eso, estábamos hablando de los judíos, de los asesinatos y muertes y persecuciones y dolor que tuvieron, en ese tiempo no había médicos, en ese tiempo no había, pues médicos como ahora, ni tecnología como ahora, ni había calmantes como ahora, imagina un machetazo ahí, uno ahí hermano, tres, cuatro días muriéndose, eso debe ser tenaz, eso, eso es doloroso, nosotros vivimos muy bien, nosotros no podemos decir, ay es que yo he padecido por causa de Jesús, puro cuento, de pronto algunos sí, de algunos de pronto sí, en lugares donde han tenido que predicar a Cristo, pero hermano, la mayoría de nosotros no, entonces, ¿de quién está hablando acá? bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ahora, ¿quién es la sal de la tierra? ¿quién es la luz del mundo? ¿quién cumplió la ley? ¿quién? Jesucristo, y si seguimos todos los títulos, Jesús y la ira, ¿quién tuvo el dominio perfecto para no? porque él tenía ángeles a su disposición, eso le dijo a Pedro, ¿no? le dijo, Pedro guarda esa espada, ¿no crees que yo pudiera hacer que una legión de ángeles viniera y acabara con todo esto? ¿pero cómo se cumplen las escrituras? dominio propio absoluto, teniendo todo el poder, ¿quién hace eso? si yo tengo todo el poder, ¿se lo pongo en la cabeza al otro? ¿sí o no? pero no es y no es Jesús, Jesús lo hizo, Jesús fiel esposo, Jesús fiel esposo, Jesús un hombre de palabra y de verdad, Jesús un hombre que ama los enemigos, así que todo ese mensaje, todo ese mensaje, Jesús y la oración, un hombre de oración, ¿quién en una vida de oración como él? así que esta ley del reino, esta nueva ley del reino, la ley del monte, el sermón del monte, en realidad habla de una cosa, de nuestra profunda necesidad, de aceptar a Cristo en nuestra vida, depender enteramente de él, y permitir que él more en nosotros, que él viva en nosotros, esa es la nueva ley, la nueva ley es que Cristo more en mí, porque cuando Cristo more en mí, tengo la mente de Cristo, la nueva ley es la mente de Cristo, y él está escribiendo esa ley, es una ley que no se termina de acá, no se termina de escribir, Cristo la está escribiendo en nosotros, no podemos encontrar 10 puntos de esta nueva ley, no podemos encontrar ritos de la nueva ley, no podemos encontrar un orden de cosas de la nueva ley, es una ley espiritual, que tiene que ver con actitudes, que tiene que ver con motivaciones e intenciones, que tiene que ver con sumisión, entrega total y dependencia absoluta del Padre, y del Espíritu, es una ley de vivir en fe, en absoluta dependencia de Cristo, y por eso es tan difícil la ley de Cristo, por eso es tan complicada, y la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Dónde está la ley de Cristo? ¿Dónde yo quiero ver un capítulo con la ley de Cristo? la ley de Cristo no es así de fácil, es la mente de Cristo, y es toda una vida que estamos aprendiendo, el caminar cristiano con Él, vivir con Él, pensar en Él, meditar en Él, meditar en lo que Él dice, Él es la palabra, Cristo es la palabra, aquí está la palabra, esto es la palabra, de Cristo, esto es Cristo en palabra, y tenemos que ir allá, y aprender esos principios, vivir por esas leyes, vivir por esas normas, por esas intenciones, es la ley de Cristo, no es tan fácil, es un nuevo pueblo, es un pueblo espiritual, es un reino espiritual, con promesas espirituales, mucho más grandes que las de Israel, es una nueva obra, es una nueva creación, Señor te damos gracias, por este tiempo, te damos gracias Señor, y yo estoy realmente conmovido, de ver el pueblo judío, de todo lo que ha sufrido, a través de la historia, y uno se acuerda, de cuando se lo llevaron, a Babilonia, de cuando se lo llevaron, en distintos momentos, a Siria, y cómo ha sido perseguido, cómo ha sido destruido, una y otra vez, en el año 70, otra vez, en el año 132, otra vez, disperso ese pueblo Señor, no sabemos, no sabemos, qué motivos hay, qué razones hay, pero tú, tu amor es, constante para ellos, y tú vas a levantar, al pueblo judío, otra vez, de alguna manera, tú dices, que vas a restaurar, ese pueblo, pero mientras tanto, tú hiciste, una nueva nación, una nueva creación, creaste algo nuevo, distinto, espiritual, tu iglesia, y te damos gracias Señor, que nosotros somos parte, de esa obra tuya, te damos muchas gracias Señor, con unas nuevas leyes, nuevas esperanzas, nuevas promesas, anhelos, y un mundo espiritual, del que, como dice Pablo, en Corintios, no ha subido, ni siquiera, ideas, no nos imaginamos, siquiera, como es ese, ese mundo, espiritual, donde sabemos, que no habrá hombre y mujer, porque ya no habrá, esa, esa, esa diferencia, sino que todos, seremos uno en ti Señor, y que estaremos, por encima de los ángeles, que los ángeles, son nuestros, ministradores, es decir, nos sirve, nuestros siervos, que tú tienes, una obra magnífica, con nosotros, una nación espiritual, un reino espiritual, unas leyes, que son, la mente, de Cristo, Señor, mora en nosotros, te invitamos a morar, Señor Jesús, en nosotros, mora, con toda la plenitud, de tu existencia, en nuestra vida, danos tu santo espíritu, Señor, el poder de tu espíritu, el poder de tu espíritu, porque tú, no nos has dado, un espíritu, de cobardía, sino de poder, para vivir, como tú quieres, para guardar, lo que tú quieres, que guardemos, para obedecerte, para tener tu mente, tus actitudes, tus sentimientos, que nos des tu amor, y nos des el dominio propio, que necesitamos, a través de tu espíritu, bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor, mora en ellos, vive en ellos, transformanos a todos, Señor, tú dijiste, que la obra, que comenzaste, la vas a terminar, tú lo estás haciendo, tú nos estás formando, a tu imagen, y te damos gracias, Señor, en tu nombre al Padre, en el poder de tu espíritu, amén, amén.